La marca X Pro Cycling nos ha donado esta hermosa bicicleta valorada en 500 dólares para el gran evento Señor de la Buena Esperanza aquí en Vilcabamba ven y disfruta de esta gran aventura uno de mis grandes sueños lo voy a cumplir X Pro Cycling al igual que nosotros tiene esa gran pasión por el ciclismo que al igual que nosotros confía en este gran proyecto bien procedo a explicarte acerca de esta bicicleta que será rifada en este gran evento como explicaba un evento totalmente gratuito pues mira tenemos un cuadro que es de aluminio talla 17 un cassette piñón de 11 velocidades de la misma manera un tensor de Irueli cadena de 11 velocidades un monoplato como tenemos en la parte de enfrente lo bueno de esta bicicleta es que además realmente tenemos lo que es una suspensión de aire como podemos ver en la parte de frente una suspensión que realmente para disfrutar de los paisajes va a ser totalmente suave como te muestro acá acá está para lo que es el aire como te estaba explicando algo que deben saber para todos mis seguidores a nivel nacional de Ecuador que este tipo de marca ya la encuentras en tu distribuidor autorizado seguro que nos visitarán turistas de otras ciudades, otros países recuerda que estaremos dando ese asesoramiento para disfrutar de hermosas rutas algo que te quiero recordar es que en este lugar hay varias hosterías, hoteles donde puedes venir con toda tu familia ya que es un lugar perfecto y tranquilo para disfrutar estar pendiente de nuestra página donde estaremos subiendo toda la información completa este evento se estará realizando a mediados de septiembre quiero agradecer a los priostes de las fiestas del señor de la buena esperanza donde nos han permitido poder organizar este gran evento ellos también se están sumando para poder dar realce y nos salga de lo mejor recuerda que las puertas están abiertas para quienes nos quieran apoyar, colaborar para este gran evento les quiero comentar un poquito acerca de la ruta una ruta denominada ciclo ruta señor de la buena esperanza fiestas totalmente religiosas la ruta va a constar en un nivel totalmente medio donde vamos a tener 6 kilómetros de subida 6 kilómetros de bajada durante la bajada vamos a tener lo que son unas vistas panorámicas muy bonitas vamos a hacer pausas en el río donde vamos a tomar un baño un eslogan de chinos bikers si estamos en este lugar tomar un baño es mínimo terroguenes es 20 años van a haber estaciones también donde nosotros vamos a ofrecer lo que es el tema de hidratación para todos los participantes y contarles también que este lugar fue denominado como rincón mágico perfecto para quienes quieren venir a descansar por un fin de semana un lugar privilegiado seguro para descansar este gran evento será el día domingo pero durante los otros días tú tendrás alternativas ya que este lugar es presto para disfrutar lo que es encaminata lo que es cabalgatas e infinidad de cosas para hacer en este lugar mágico recuerda de estar pendiente de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo toda la información de este gran evento organizado en Vilcabamba de esta manera me despido con este video no es más recuerda si te gustó darle like, seguirnos chinos by pasión por el ciclismo X-Pro Cycling la marca de ciclismo que revoluciona al Ecuador bla magra plopo no se haverá algún video 끝 de decirla el ciclo de esta manera la mitad el ciclo la 140 o esto ni